¡Aplausos! ¡Aplausos! No hay buena final de la noche cualquiera, no, 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 no. Hoy es la final de la noche. Y como toda buena final de la noche, hay un premio especial. Y lo escucho bien, señor televidente. ¿Se van a ganar? ¡Uy! ¿Qué? Por mucho perito, sí. Que va a ser llenado, señor televidente, antes de la hora del cierre del banco. ¡Guau! ¡Cuántos peritos, cuánto plata se va a llevar el ganador! ¡Guau! No quiere ganar. Bueno, como les decía, hoy es la final de la noche y no estoy sola. Como todas las noches estoy acompañada por mi queridísimo, fiel compañero y secretario, el señor Aníbal Pachano, que le damos la bienvenida. ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! internacionales. Así que fue lo que voy a ayudarte de eso. Ay, gracias. Entonces mi reina toma su trono. Gracias, Aníbal. Es cierto. Es cierto, es una evidencia. Bueno, ahora que está todo arreglado, vamos a dar lugar al primer participante de la noche. Y es mujer. Y es nuestra. Es argentina. Tiene todo el talento del mundo. Y es ella la única. ¡Estela Rabal con nosotros! Ay, es un latinado de siempre. Me encantó, me encanta y nos encantará a todos los argentinos y el mundo. Es ella. Bueno, el público, como siempre, es curioso y quiere saber. Es cierto que estás como sonista, que ya no estás con los cinco latinos. Muy bien, vos no necesitás nada. Muy bien, Estela. Entonces, entonces, nos vas a ver a estar puntuísima con resistir y con nosotros. Adelante, Estela. Cuando pierda todas las partidas. Cuando vuelva con la soledad. Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo el silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se rebelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré, he vivido frente a todo Me volveré, me hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida son fuertes Soy igual, porque se doblan, pero siempre sin pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se perrompan en pedazos Resistiré, resistiré ¡Vamos, Angela! ¡Bravo! ¡Adelante! ¡No lo siento! Pero por qué les decía el evidente Que su carácter de buco es el agarrar con nosotros Y ahora sí, vamos a presentar nuestra segunda participante de la noche Y es ella, hermosa, físicamente, como persona, talentosa Y está con nuestro propósito de México ¡La señora Valía! ¡Venga, meola! Buenas tardes. 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 Y cuántas lo vas a hacer One, two, three, caramba Dale, no te cuerdas, que caramba Dale, no te cuerdas, que caramba Solo se vive una vez Y te cuerdas de presión, que caramba Se está pegado y pasión, que caramba Solo se vive una vez Si te invocas de mirar y te quede un poco Recuerda los diez Solo se vive una vez Si te quieren amar, te cuerdas, que caramba Si te invocas de mirar y te cuerdas Solo se vive una vez Con su voz y su talento Bueno, y ahora sí, llega la final de los participantes, la final de la noche Pero ahora no es mujer Ahora es un hombre Dice, dice el evidente Es un hombre aclamado, desviado por hombres y mujeres Es un hombre que... Ahora cuando le digas que derriste Él es el único Desde Colombia Romeo no es el único ¡Romeo Mago! ¡Romeo Mago! ¡Romeo Mago! ¡Romeo Mago! ¡Romeo Mago! ¡Romeo Mago! ¡Romeo! ¡Romeo! ¡Romeo Mago! Vamos a pasar a lo que viniste, ¿cierto? Me pongo un nervioso. Escúchame, Romeo. ¿Le vas a hacer un homenaje? Sí. ¿Y a quién? A la bomba final. A la bomba final. Porque a la chula te va a complicar un poquito. Me voy a tratar de agarrar el ritmo, el ritmo. Me voy a tratar de agarrar el ritmo. Me voy a tratar de agarrar el ritmo. Con un nervioso repertorio. No está haciendo así. Me da con sus fotos. Oye, ahí me la puedo. Es todo. Yo todos los puntos me lo puedo mostrar. Bueno, pero bueno. Tranquilita. Hola, por si la voy. ¡Gracias! 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 Chicos, el cheque, el barrio del banco es tierra. Y lo que voy a hacer, llamar a la producción y a la abuela que la recomienda, porque es que para mí esto me parece que le falta el corte mío. A la avena, a la avena, a la avena, aquí la dio. El cheque, el cheque, el cheque, el cheque, el cheque, el cheque, se robaron el cheque, a la avena, se robaron el cheque. Tranquila, ay, tranquila. Se acaban las listas, se acaban los tomates. ¡Gracias! Queridos públicos, queridos televidentes, qué importancia tiene un cheque, una plata, pero no, lo importante es bailar, disfrutar, cantar y tener un mundo lleno de amor y de paz.